¿Qué es la ley federal del trabajo para democratizar a los sindicatos y que sus líderes permanezcan en el cargo menos de seis años? También se obliga a la dirigencia sindical a rendir cuentas a sus agremiados, sobre el patrimonio de la organización por lo menos cada seis meses, entregar un resumen de esa información a cada trabajador sindicalizado dentro de los diez días siguientes a cada periodo. El documento, que modifica los artículos 371 y 373 de la LFT, depende obligar a los sindicatos y a sus líderes a democratizar la elección de sus comités directivos. La senadora Cecilia Sánchez García señala que la elección tendrá que darse mediante el voto libre, secreto, universal y directo. Además, la elección indicará el número de miembros de la directiva y el procedimiento para su elección. Sánchez García apunta que su propuesta tiene por objeto garantizar el derecho de los trabajadores de todo sindicato, a elegir a sus representantes, para lo cual deberá establecerse dicha prerrogativa con carácter obligatoria en los estatutos y documentos constitutivos de los sindicatos. ¡Gracias!